Que ya te vas Que no volverás Pero este adiós No es la solución Para olvidar Adiós, mi amor ¿Qué puedo hacer? Lo quieres tú Si quieres yo Pues que te vaya bien Pero esto si te digo Ya no vuelvas conmigo Porque, mi amor Si vuelves otra vez Ya no será igual Pero que yo Me olvide No lo creas fácilmente Allí está mi problema Pero tú Nada temas Tú no vas A llorar Pero que yo No lo creas fácilmente Allí está mi problema Pero tú Nada temas Tú no vas A llorar A llorar A llorar A llorar A llorar Pero que yo No lo creas Te olvide No lo creas Fácilmente Allí está mi problema Pero tú Pero tú Pero tú Nada temas Tú no vas A llorar A llorar A llorar ¡Gracias!